Vamos a recibir a nuestro último invitado de hoy para hablarles, como decíamos antes de la pausa, de una muy linda película, Leo. Sí, en los cines uruguayos estrenó una película que se llama Soñar Robots. Es un documental que tiene el foco puesto en cursos de robótica que toman niños y adolescentes en localidades, sobre todo del interior del país. Aparecen chicos de Miguez, de San Jacinto, en Canelones, también de Atlántida, de Achar y Toscas, de Caraguatá, en Tacuarembó. Y son cursos de robótica que se dan en el marco del Plan Ceibal. La película pone el foco en cómo estudian, qué desarrolla, cuáles son sus expectativas. Y luego todo culmina con estos chicos participando de un mundial de robótica con delegaciones de decenas de países que se dio en el Antel Arena. La película es muy removedora y deja muchas, diríamos, enseñanzas o reflexiones sobre la educación. Y tomo las palabras de una de las personas que sale en la película, dice, parece que es sobre robots, pero no, es sobre los niños. Para hablar de la película tenemos al director Pablo Casacuberta, bienvenido. Bienvenido, Pablo. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Por una película que es muy linda para ver, muy removedora. Y la primera pregunta sería, ¿por qué surgió la idea de poner el foco en estos cursos de robótica que uno no imagina que puedan tener la trascendencia cuando uno ve la película que tienen? Pero, ¿cómo se vio antes que podía ser algo tan revolvedor? Hace muchos años, y yo y un conjunto de personas, hemos ido sintiendo que, con todo lo importante que es la democracia y la interacción entre partidos, hay una cierta hipertrofia en la agenda pública de la interacción de 400 personas, que podrías decir que es la clase política. Es muy valiosa, hay que cuidar la democracia y la interacción política, el sistema parlamentario. Pero hay otros procesos gigantescos que a veces por tener la mira en esos pequeños tejes y manejes, tires y aflojes, estamos perdiendo de vista. Procesos enormes que para percibirlos tenés que levantar un poco la mirada y mirar más a 20 años, 30 años, superando un poco la... Y además de esa convicción de que había que mirar grandes procesos, también me empezó a pasar como ciudadano que empecé a ver periódicamente en el diario. Mirá, jóvenes de Maldonado ganan un concurso para diseñar una estación espacial, jóvenes de Miguez ganan una Olimpíada de Robótica. Y empecé a sentir que todas esas noticias que uno en el diario las vive como un salpicado de hechos aislados, en realidad son un hecho coral. Eso es resultado de muchos años de desarrollo de políticas educativas y de políticas científicas. Porque hay que decir que este país tiene una larguísima tradición de investigación científica y de estímulo a la ciencia. Entonces, una vez que me empecé a meter en esos casos, me di cuenta que detrás de eso había un plan Saibal muy vigoroso, con muchas más ramificaciones que el mero reparto de computadoras. Un plan que cada vez más se mete en las dinámicas pedagógicas, de cómo se aprende, pero también de cómo se relaciona el joven como ciudadano con la información. Entonces dije, acá hay un proceso hermoso que no hemos capitalizado como ciudadanos, no lo hemos hecho propio. Y además, bueno, ustedes vieron la película, hay una épica ahí atrás, increíble, que tiene todas las dinámicas del fútbol también. Tiene la pasión, tribunas, estadios, pero es población celebrando un desempeño intelectual. Entonces tiene todos los componentes pasionales e identitarios clásicos del Uruguay. De hecho, la llegada del equipo que termina, bueno, no voy a decir a qué ciudad. Vamos a no espoilear. Vamos a no espoilear. Pasan cosas. Pasan cosas, que llegan a una localidad luego de un triunfo, que es emocionante, porque uno puede ver eso en el fútbol o en el básquetbol, pero verlo por un desempeño intelectual, creativo, científico, y ver esa identidad. Aparte de niños y adolescentes. Pero hay una cosa interesante también para capitalizar y para revisar como montevideanos. Eso está pasando hace muchos años. Y es un florecimiento que sobre todo tiene que ver con el interior de la República. Y aparte un detalle, el festejo es en la puerta del liceo, es notable eso. Esa toma con el cartel, con un cartel viejo de un liceo público, que el cartel no se cambia hace 50 años, y todo el pueblo festejando ahí, es notable. Pero lo que pasa es que justamente ahí es donde se ve el impacto que tiene el tamaño de la comunidad, cuán densa es la trama social, qué lugar enorme que ocupa el liceo y el docente en la estima pública. Y en cierta medida también nos interpela a todos los uruguayos a decir, bueno, hay que revalorizar el rol del docente, entender que muchas veces un docente construye por completo la comunidad de un pueblo. La importancia de la comunidad, ¿no? Es impresionante el valor nucleador, sobre todo en comunidades muy, muy chicas. ¿Y cómo das con...? Yo te preguntaba, porque llama la atención, ¿no? Vos escuchaste los testimonios y las explicaciones y las anécdotas de todos estos niños mientras que están atravesando todo este proceso. Y uno se pregunta, ¿cómo dieron ustedes con estos testimonios? ¿Cómo llegan a conocer a estas personas? Mirá, una de las maravillas que tiene la película es que cuando vos ves la película pensás, esto seguramente es el decantado de 500 entrevistas con chiquilines. Un casting gigante. Donde nos quedamos con 12 prodigios. Y en realidad, no. Yo empiezo a investigar justamente participando de uno de estos eventos que se parece mucho a un mundial de fútbol en 100 aspectos, pero donde ves muchísima fibra intelectual, entre otras cosas, porque los chiquilines no solamente tienen que diseñar y programar robots, sino tienen que desarrollar proyectos científicos que ayuden a sus comunidades, lo que los obliga a investigar problemáticas reales del país. Entonces, es muy fácil acceder muy rápidamente a lo que los chiquilines piensan en términos profundos. Y nosotros habremos entrevistado 30 chiquilines en ese proceso. 12 de los cuales son estas maravillas que ves que decís. Y al mismo tiempo lo que tienes es una humildad increíble porque el propio proceso de la robótica, uno de los chiquilines nos decía, cualquiera de los procesos que ves ocurrir lleva por lo menos 200 fracasos. Cada cosa que ocurre en la mesa con el robot. Entonces, ya de pique son capaces de tener una resistencia a la frustración increíble, de relacionarse en forma muy civilizada los unos con los otros, porque saben que o lo resuelven colectivamente o no lo resuelven. Por eso siento que es una película que le dice mil cosas al país en términos de cómo propiciar diálogo, cómo generar una interacción constructiva, etc. Hay una cosa muy, perdón Nico, que a mí me movió y me pareció preciosa, que es escuchar a los chiquilines, que son bastante chicos, algunos razonamientos que tienen. Hay uno que, por ejemplo, dice, bueno, vos te pones a mirar el cielo y mirás la luna y mirás una estrella y está bastante alejado de lo que uno tiene como concepto de los niños de hoy, que no se sientan capaces a mirar el cielo y las estrellas y hacerse preguntas sobre esas cosas. Es que una de las cosas que la película dinamita es la idea del joven apático. Claro, tal cual. Son jóvenes que tienen un modelo de interés en el que cada proceso se ve desde muchísimos ángulos, donde hay una mirada muy colectiva y muy de intercambio, y donde la comunidad de sus pares es importantísima. Y además son chiquilines que han vivido en un entorno virtual toda su vida. Entonces, esa mirada antigua nuestra de, bueno, si vivís en un pueblo de 500 habitantes, estás en la periferia de algo, no la tienen. No existe más. Son parte del mundo y entienden que están hablando con un chiquilín de Corea que está en la misma situación. No, y a propósito de eso de lo que decís del modelo de interés, se ve de distintas maneras en los distintos niños, pero una chiquilina que dice, bueno, yo en realidad no me gustaba mucho el liceo, no me gustaba estudiar, y bueno, y ese cambio significó un cambio en su pertenencia al sistema educativo totalmente distinto. Lo mismo con otras chiquilines a propósito de cómo socializar, ¿no? Bueno, somos tímidos, no sé qué. Y a partir de eso los encontrás como mucho más involucrados con otros pares. Es que justamente una de las cosas, valores que tiene la película, es que no te muestra qué es lo que le hace el proceso de la robótica a un conjunto de genios, sino qué es lo que le hace la robótica a un conjunto de chiquilines normales que encuentran ahí un espacio de florecimiento intelectual impresionante. Y eso me llevaba a pensar otra cosa. Yo pensaba, bueno, ¿cuál es el conflicto de la película? O sea, narrativamente tenés la competencia, el desarrollo intelectual, bueno, ahí hay esa épica del propio concurso y está ahí el conflicto, pero es una película que tiene una mirada romántica sobre ese proceso. Pero el conflicto en realidad está en algo que no se cuenta o que por lo menos es la reflexión que a mí me dejó. Esa advertencia de, ojo con esto que está pasando y tratemos de promover todo este tipo de procesos porque si no hacemos esto estamos dejando un montón de chiquilines que son, no hay unos prodigios, son prodigios todos o casi todos y los podemos dejar por el camino y no estar en el momento justo con un estímulo adecuado para que se desarrollen. Pero es muy interesante que en tu pregunta vos usás la palabra conflicto justamente porque uno de los problemas que para mí tiene la narrativa sobre adolescentes en general es que viene en dos modalidades básicas. O películas donde el adolescente es una fuente de conflicto porque se quiere integrar al mundo de los adultos y no lo dejan. O películas donde el adolescente tiene que atravesar circunstancias sociológicas terribles. Pero prácticamente no hay películas donde el adolescente sea una fuente de ideas valiosas para los adultos. Es como, nada, yo mis ideas ya las tengo, vos estás aprendiendo. Lo que la película hace es que el conflicto verdadero en la película es tuyo. Cuando vos terminás de ver la película decís, yo soy medio manteca en realidad. Podría haberle dedicado, podría quejarme menos, trabajar más, hacer proyectos más sofisticados, ser más ambiciosos, ser más respetuosos de mis pares. Lo que a mí más me devuelve el público es el conflicto que le genera a los adultos diciendo, estos chiquines me acaban de pasar el trapo, siendo que yo pensaba que yo era el interesado y ellos eran apáticos. Ellos lo que te dicen, vos estás interesado en un conjunto de 500 cosas, pero hay 3 millones de cosas en las cuales interesarse. Esa es la belleza. Al pasar se dice de una localidad, están hablando de una localidad de Acuarembó, pero se refieren a unos compañeros de otra localidad que para llegar al Liceo tienen que hacer creo que 3 o 4 horas en bicicleta o a caballo. Y a veces hacen 3 horas para llegar a un arroyo que no da paso y tienen que volverse al pueblo. Es tremendo. Y ves a los chiquilines de esa localidad haciendo un proyecto científico para resolver ese problema. Entonces esa capacidad que ellos tienen de relacionar aspectos intelectuales con problemas concretos es súper emocionante. Es muy aleccionadora la película y al mismo tiempo ves chiquilines. Hay un chiquilín, que bueno, no quiero espoilear, pero hay un chiquilín de 12 años que te cuenta su mirada particular sobre la mecánica cuántica, sobre el impacto de eso en la computación y el rol que él va a tener en ese mundo. Y vos decís, ¿cómo? Este chiquilín tiene 12 años en el momento de la película y está en el medio del campo. Ese ni siquiera vive en una localidad con una población medible. Claro, una ciudad más grande. ¿Y cómo se puede ver la película? ¿Dónde puede verla la gente? Bueno, afortunadamente va ganando cada vez más salas. Se puede ver en Cinemateca, en Movie Montevideo, en Life 21, en la Sala B del Sodre y ahora está en Minas, en Maldonado y muy pronto en San José. La idea es recorrer el país. Bueno, Pablo, la última. ¿Qué te han dicho los protagonistas de cómo quedó la película? Bueno, lo más lindo me lo dijo una de las chiquilinas de Miguez porque fuimos a todos los pueblos a mostrárselas a sus protagonistas, a sus padres y sus docentes. Hicimos una gira antes de estrenarla, se lo debíamos. Y una de ellas dijo, ahora tenemos esta película para siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Pablo Casacuberta, director de Soñar Robot. Felicitaciones, mucha suerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un placer. Bueno, llegamos al final del programa, chiquilines. Nos vamos. Los esperamos mañana como siempre. ¿A qué no sabés qué día es mañana?